El agua blanda Y en esa calle destino Calle perdida Que con pedazo de vida Se marco Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importará el después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho Para dejarle en el pecho Tanto dolor Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho mis manos Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de naranjo en flor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importará el después? Después, ¿qué importará el después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que me ha dejado acobardado